Bueno, y es que hoy está aquí en el estudio, como cada lunes, Jorge Contreras para platicarnos de este juguete que yo le decía que tiene por nombre Osmo Móvil 2. Así que, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Y efectivamente, traigo un nuevo objeto del deseo. Exacto. Tú sabes, yo soy el catador de aquí de gadgets. Perfecto. Y fíjate que ya llevo algunas semanas probando este nuevo estabilizador. Es un estabilizador... De imagen. Es un estabilizador para móviles. ¿Qué es lo que pasa? Mira, durante años las empresas que fabrican móviles, sea la marca que quieran, han trabajado mucho en el tema de estabilización. Y es que la fotografía y el video son de las funciones más ocurridas por los que tenemos móviles, que somos todos, dicho sea de paso. Sí, ya todo el mundo andamos con el celular en la mano. En donde quiera que nos encontremos, queremos la selfie, queremos un video. Exacto. Y al principio, pues, todo el mundo lo hace con la mano. Bueno, que sacarse una selfie con la mano, digamos que es lo normal. Es lo típico. O digamos que es lo tradicional, ¿no? Por esa selfie. Pero, pues, si hay este tipo de aparatos que nos faciliten y para que tengan una mejor calidad, pues, ¿qué mejor? Es correcto. Fíjate que muchas empresas le han llamado a este efecto, y los que estamos en el medio sabemos que es el efecto gelatina. Es esa pequeña vibración que normalmente uno lo puede meter a la computadora y uno lo puede mejorar, puede quitarle esa vibración compensándolo vía software. Y los fabricantes de celulares lo han hecho a través de estabilizadores internos. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho una empresa que se llama DJI? El DJI se les conoce muy bien por los drones, ¿no? Los drones, ellos son los reyes de los drones. Los papás. Pero, junto con los drones, venían las cámaras, ¿no? Que efectivamente ese movimiento que traen los drones de hélices, pues, requerían la estabilización de la imagen. Entonces, ellos desarrollaron una tecnología que se llama gimbal, o un estabilizador. Que no es otra cosa, mi estimado Jesús, que es un contrapeso, digamos. Tipo como una báscula, uno pone el celular, la marca que sea. Me decías que tú tenías Android, no importa si es Android, si es iOS, la que sea. Basta con que lo pongamos en este soporte, lo vamos a ver aquí. Lo ponemos así, tal cual. Y lo vamos a balancear, tipo como una báscula, ¿no? Si te fijas, ahí está caidito. Ok, ¿lo mueves o cómo se balancea? Se balancea, hay un tornillo en la parte de atrás. Para recorrerlo. Bueno, no importa si tu teléfono es chiquito, grande, el más grande, no importa. Simplemente lo colocamos y lo vamos a encender. Y de repente es un brazo robótico. Aparte es muy, muy ligero. De primera vista pensé que pesaba mucho. Pero en cuanto me lo pasaste, dije, uy, hasta me dio un poco de miedo. Pensé que se me iba a caer. Porque está ligero y es muy fácil de utilizar, de moverlo. Ahora, si te fijas, ¿qué es el estabilizado? Yo puedo estar cabalgando un caballo, puedo estar en un automóvil, puedo estar caminando o corriendo. Que normalmente cuando tú estás haciendo esas tomas, sea una fiesta infantil, sea lo que sea. Todo movido. Se te mueve todo y la verdad es que es muy incómodo a la hora de que uno está visualizando el video. Se te movió todo, ¿no? Oye, vele, ¿qué tal tu pulso? De la emoción aparte, ¿no? ¿Cómo decimos pulso de maraquero? Pulso de maraquero, como usted comprenderá. Aquí como los jóvenes. No, ellos ya, ya tantos años. No, de este lado, aquí todo muy bien. Pero de este lado. Aquí en el estudio, ya, ya, ya. Entonces, mira, si te fijas, yo lo puedo estar moviendo. Y lo que hace es un efecto retardado, de manera que el estabilizador va a compensar esos movimientos bruscos. Exacto. Mira, y lo que podemos hacer es hacer un paneo. Mira, ahorita vamos a hacer un paneo. Vamos a ver que nuestros compañeros vean. Por ejemplo, ahí nos vamos a, por decir, ahí estamos. Aquí, muchachos. Y ahí estamos sacándonos un video. Ok. Si se fijan, yo tengo los controles desde el puño. Y ahí... Me parece como un control de helicóptero. Pero fíjense lo que voy a hacer ahorita, ¿eh? Ok. Voy a, voy a, de repente, voltearlo. ¡Pum! Y de repente ya tengo la imagen frontal. Y de frente. Entonces, en este momento yo puedo hacer efectos cinematográficos que normalmente, pues, solamente a través de que alguien más nos los estuviera tomando lo pudiéramos hacer. Correcto. De hecho, mencionabas que, pues, hay cámaras, ¿no? Aquí los compañeros habrán los estabilizadores internos, ¿no? Que ayudan un poco, ¿no? Ahora ya. Pero, pues, con este estabilizador para celular, pues, eso facilita todas las cosas. Ahora, con esto, gran parte de la magia que logra DJI a través de este mobile es el software, ¿no? El software controla prácticamente todas las funciones de nuestro celular. Es decir, yo puedo hacer acercamientos, puedo hacer, este, puedo parar o puedo tomar una fotografía. Exactamente. Puedo, aquí, el zoom. Exacto. Porque no solamente es para tener el control del movimiento y estabilizar, precisamente. Exacto. También se pueden hacer los paneos, se pueden hacer zoom, ¿no? Exacto. El zoom que te da el celular. Aquí viene todo controlado por esta manera. Es un joystick. Es un joystick, ¿no? Exacto. Y, además, muy interesante, ¿cuánto dura la batería? 15 horas. 15 horas. Al grado, mi estimado Chuy, que podemos cargar nuestro celular si es que se nos fuera la batería. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos un puerto USB. Vamos a ver aquí en la parte de atrás. En donde... ¿Qué es más fácil, que se descargue el celular a que se descargue nuestro estabilizador, no? Es una batería interna, viene sellada, entonces ya no necesita, digamos, sacarla. Como en su versión anterior. Y algo que también me gustó mucho, y lo voy a mostrar aquí, es que tiene la posibilidad de ser conectado a un trique. Exacto. A parte. ¿Qué es esto? A parte de todo, muchachos. Lo vamos a conectar ahorita, de manera que, si nosotros, digamos, queremos hacer una toma, digamos, queremos tomar una toma familiar, o un bloguero, ¿no? De estos de YouTube. Exactamente lo que te iba a decir, ¿no? Para los blogueros, pues esto realmente les serviría muchísimo para los youtubers, ¿no? Les va a encantar. Están solos, lo ponen ahí. Lo ponen ahí. En su tripié, tantana, en sus ideas. Y tiene una función, y estoy muy chucho, donde tú puedes hacer algo que se llama Active Track. Ok. Es decir, yo elijo un rostro, ahorita vamos a ver algunas imágenes que elegimos, y si yo me muevo de un lado al otro, me va a seguir, me va a seguir, me va a seguir al rostro que está programado. Es correcto. Entonces, yo puedo poner, digamos, puedo estar aquí en el escenario sin necesidad de que alguien me esté tomando, y de este... Y se va a mover solito. Y se va a mover. Pues también se vuelve como una cámara robótica. Es una cámara, es un brazo robótico. Yo le llamo que es un brazo robótico, y yo diría, lo mejor, mi estimado Chucho, la verdad es que los precios de la tecnología, como en muchas otras cosas, han venido a la baja. Por la competencia. Por la competencia, y porque además los precios de todo han bajado, ¿no? La verdad es que la masa crítica que todavía tenemos esto ya es mucho. Entonces, logran bajar esos costos, ¿no? Entonces, este estabilizador va a estar disponible aquí en México a partir del 15 de marzo. ¿Cuándo? Del 15 de marzo, o sea, en 10 días. En 10 días. La preventa ya está lista. La preventa la pueden encontrar en la tienda DJI, DJI Store México.com. Si nos están viendo en otro país, busquen DJI.com, y lo van a poder comprar. La verdad, un precesazo. Estos estabilizadores normalmente venían costando alrededor de los 300 dólares aquí en México, alrededor de los 7 mil pesos. Este va a salir con un precio de 3 mil 49 pesos. El 15 de marzo, un precio de 3 mil 49. Yo les puedo decir que este puede ser el gadget de la vida, donde ustedes van a tomar esos videos que siempre quisieron tomar, pero además con una calidad extraordinaria, Jesús. Exacto. Aquí ya, Paquito, ya sabe qué va a pedir para su cumpleaños. Es su cumpleaños al jueves. Oye, todo lo que traigo lo quiere, Paquito. O sea, siempre viene. Quiere ya el tron, quiere el casco, todo lo que traigo todos los lunes. ¿Cómo ves, Jesús? Está buenísimo. Aparte, tiene un buen de funciones, que le puede mover, fácil de aprender. ¿Con qué accesorios viene? ¿Solamente viene el brazo y aparte se van a vender accesorios? ¿O cómo va a venir la presentación? Bueno, trae un cable para hacer el cargado, es un cable micro USB, es un cable estándar de celulares y hasta ahí. Hay un soporte, digamos, para ponerlo en mesa. Con micrófono también. Y de manera que ustedes lo puedan usar. ¿Esos accesorios se van a vender aparte o ya vienen? Se venden aparte. Se venden aparte. Digamos que el estabilizado solo viene con el cable y estás listo. Además, el tripié, pues también puedes comprar uno más alto, de cualquier nivel. Es un tornillo estándar el que tiene. Y hay funciones interesantes. Por ejemplo, el Hyperlapse o cámara rápida. Esos videos que uno ve que va la gente muy rápido. Bueno, con este es ideal, porque tú lo pones y le pones modo Hyperlapse y empieza. Hay uno de modo Hyperlapse en movimiento que es chulísimo. Los Hyperlapse también. Porque puedes poner varios puntos de imagen donde puedes ir caminando al tiempo que está tomando la cámara rápida. Por supuesto, todo estabilizado. Esos videos, la verdad, se ven chulísimos. Siempre y cuando estén estabilizados y no se te mueva así brusicamente. No, bueno, sí, de hecho, hace poco estuvo una película encartelera que se hizo con puros teléfonos celulares. Así es. Entonces, imagínate con esas herramientas. No, pues para el Oscar, ¿no? Ahorita ya que llevamos todo el día hablando del Oscar, sería una chulada. Pues, mi querido Jorge, recuérdanos cuándo sale a la venta nuevamente, cómo se llama este juguetito para que lo adquiera a todos los que están. Sale a la venta el 15 de marzo, Osmo Mobile 2, la tienda es djistore.com, djistoremexico.com. Desde hoy ya la pueden hacer la preventa y recogerlo el 15 de mayo. Aquí en la Ciudad de México y en Puebla hay tiendas insignia de DJI donde lo van a poder comprar físicamente. Y si tienen dudas, comentarios o incluso sugerencias a este espacio, pues lo pueden hacer en arroba jorgecontrerasn en todas las redes sociales. Estoy igualito ahí, ahí me pueden mandar. Contesto todos. Y si me dicen, oye, sígueme, también lo sigo. ¿Colores solamente este? Solamente este. De principio, ¿no? Pero imagino que después irá evolucionando y teniendo mejores. Es parte de cómo le hace DJI para extender la vida del programa. Perfecto. Pues Jorge, como siempre, muchas gracias. Hombre, gustazo. Hay que hacer nuestro apartado también. Con mucho gusto. Ahí estamos en la orden. Ahí está. Véngalo, ya está la preventa.